Lo mío fue una práctica en un entrenamiento con Nicolino que yo había tenido la oportunidad de haberlo visto por televisión y yo siempre decía era difícil de pegarle. Después tuve la suerte de decir sí es cierto, porque tuve la oportunidad de haber hecho bandes con él. Algo impagable, porque más de un boceador, creo que son los unos de otros boceadores, pedidos como era yo a la par de unos grandes, que Nicolino Meche para mí fue el más grande de todos. Como boceador, el boceo especial que tenía él, que no todos los boceadores ya lo tienen, otros tienen otro estilo, también más bueno, sin mirar parecido a eso, pero no igual. Para mí fue uno de los mejores, es un lindo recuerdo que hubiera tenido con él. Yo creo que para cualquier goceador o cualquier deportista de otro, de haber estado con uno grande, yo creo que debe ser uno de los mejores que hay. ¿Cuál fue la suerte de los boceadores? Me dejó muchas amistades, muchos lindos recuerdos, muchos lindos recuerdos con mucha gente, boceadores, en todos lados que hemos ido, que he tenido la suerte de ir a bocear y cosechado gente del público, amigos y boceadores también amigos. Es un deporte de caballero en la realidad de las cosas, porque es un deporte que va a empezar la piña y termina abrazándote. Yo nunca he escuchado, por ejemplo, de que le diga si yo te gané por esto, yo te gané por el otro. No, ahí se empezó la pelea, se terminó y siguen haciendo amigos sin diferencia de uno al otro, que uno es mejor que el otro. Solamente la gente, las opiniones que dan, las pueden hacer ellos. Pero el boceador no lo podemos hacer nosotros, porque nosotros mismos nos damos cuenta de que no vale la pena hacer esas opiniones, de que yo fui mejor que vos. Mirá, ya te comentaba hace un rato que yo ya había peleado varias veces con uno, salíamos juntos a los bailes, nos prestábamos la ropa, pero nunca ni él ni yo a él, si, que te arranqué la cabeza, no, no, para nada, al contrario, así de cuentas que no había pasado nada. Por eso estoy yo de que es una gran cosa el boceo, porque no te peleás así afuera del ring. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.